¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se gestó el encuentro? ¿Cómo se negoció su presencia en Showmatch? Estamos en vivo en Ideas del Sur, pero nadie contó esto. Querían guardarlo hasta el momento en que salga al aire. Sin embargo, te lo adelantamos nosotros. Diego, La Torre y Janina con los hijos, Lola y Dieguito, cara a cara, frente a Tinelli, que sirve de mediador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre Fernando Burlando, el abogado, uno de los abogados de Diego La Torre y Natacha Jait para frenarla y para que no siga más allá de todo lo que ya ha publicado en sus tweets a la hora de mandar los audios que le dejaba Diego La Torre. Eso por un lado. Y por otro lado, una negociación que por estas horas no ha llegado todavía a Buen Puerto, pero que puede concretarse de aquí a mañana, que es la presencia de Diego y Janina juntos en un living de televisión en las próximas horas. No hay muchos, no hay muchas opciones. Tenés comedores, tenés livings y tenés el piso donde se baila. O sea, en el piso donde se baila no. Dame las opciones de vuelta. Tenemos comedores de noche. No, el piso donde se baila hoy hacen el cara a cara, pero junto a mucha gente. Mucha gente. No es tan íntimo. Si queremos intimidad, tenemos un comedor de día, un comedor de noche. Un comedor de noche con una señora un poco más querida. En la casa de Natacha hay living. Y si no, tenemos un living gigante, gigante, muy amplio, muy amplio. Pero otro canal. El living más famoso. En ese caso, ¿cómo haría Janina para ir a ese living en un canal que no es el que la tiene contratada? Claro, raro. Pero, ¿hay ahí un toma y daca? Primero vamos con vos, Marce, para después ir con Susana. No sé. Señoras y señores, hoy detalles e información exclusiva. La reunión secreta de Natacha Jait con el abogado Fernando Burlando para frenarla y que no siga. Por favor, Natacha, no sigas. No se la puede frenar del todo, del todo. Viste que ya cada tanto te tuitea alguna cosita, algún detallecito. La verdadera preocupación, más allá de que dé una exclusiva o no, porque Natacha no se baja de la suma de 100 mil pesos hasta hoy. Está ahí. Quiere 100 en la mano para ir a la tele. No le importa de dónde vengan. Y hay cualquier tipo de producciones tratando de juntar una vaquita para pagar esa plata. Sí, no, pero bueno, no llegamos todavía. Nosotros no llegamos y hoy estuvo a pesos de cerrar con un programa. Hoy estuvo a monedas de cerrar y no hubo arreglo. Centésimas. Pero el tema de frenar a Natacha en las redes, porque en Twitter ella es muy incontenible. Realmente es muy difícil que no agarre ese teléfono, que no oprima los deditos, esos deditos locos y escriba cosas como esto, ¿no? Hay una historia detrás, Dixit, Latour, jajá, sí, detrás de tú y le dice detrás de tú algo, ¿no? Y se refiere a una parte del cuerpo. ¡Papé! Lo tachamos por una cuestión de respeto de horario. Bueno, así está Natacha, que no para de tuitear y que todavía quiere hablar en la tele, pero el propio abogado. Estos abogados que han tenido una lucha estéril, hay que decirlo, porque logran una cautelar de la justicia y después es el propio de la Torre el que va con la mujer y los hijos a los que quería resguardar al programa de Tinelli. Entonces los abogados dicen, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué le pedimos a un juez que dé una cautelar si ustedes mismos lo hacen en la televisión? ¿Los abogados están indignados? Sí, claro, hay muchísima molestia por parte de Fernando Burlando y de Martín Leguizamón, que son los abogados que tomaron este caso después de la mamarrachada que hizo Mauricio D'Alessandro y su mujer, que no tenía carácter vinculante alguno y de hecho, aparte, D'Alessandro incluso acompañó a esa mamarrachada yendo a programas de televisión, reproduciendo eso mismo que pedía que no se reproduzca y discutiendo con el hermano de Natacha Jair. Estoy haciendo un poco de historia como para ponernos en contexto, ¿no? Bueno, estos dos abogados, Leguizamón y Burlando, empeñaron una semana de sus vidas enteras, realmente, en lograr que el juez efectivamente dicte una cautelar 100% vinculante. Yo trabajo en una radio en la que está pegada en los pasillos. Es decir, hay muchos medios de comunicación que acataron por completo esta cautelar. Claro que, claro que, no sabían, no contaban con la astucia de confrontados que en el día de ayer informó esto que informó. Es decir, ellos no supieron, sino hasta minutos antes de las 6 de la tarde... Los abogados, decís. Los abogados, Leguizamón y Burlando, que Diego La Torre estaba en el estudio de Joe Macho para grabar esto que se verá hoy a la noche. No lo sabían. Se enteraron ayer. Fue confrontados. Exacto. Fernando Burlando lo llamó a La Torre. Nos va a contar Marcela Feudale cómo llegó al piso de él bailando, Diego La Torre, cómo fue una especie de negociación. Ayer decíamos cómo se armó y cómo se pensó la modalidad de esa nota, que es una nota, al fin y al cabo, lo que va a pasar. Y vamos a contar detalles exclusivos de una reunión entre el abogado de Diego La Torre y Natacha Jait para frenarla, cosa que por ahora logran, pero el que junte 100, Lucas, la tiene y ella si habla, agarrate, La Torre. A ver, informe cronológico, cómo llegamos a este momento. Ayer se abrió un nuevo capítulo en el matrimonio La Torre. 17.30. La Torre entraba a Ideas por la puerta trasera del estudio. Hace minutos entró Diego a La Torre, estaba en un camarín acompañando a Janina, está con sus hijos, acompañado de sus hijos. Y está grabando en este momento, como vos bien decís, el programa del viernes, donde está Janina en el piso. 17.47. Empezamos el programa contándote la bomba de último momento. Señoras y señores, arrancamos con una bomba de último momento, nuestra tarde de confrontados. En estos momentos, mientras estamos al aire, Diego La Torre le pide perdón por primera vez en público a Janina La Torre y a sus hijos en la grabación del programa de Tinelli, que se va a ver en las próximas horas y que se está grabando. 17.55. El exfutbolista le pedía perdón a Janina en la pista de baile más famosa. Dijo que fue a ver a Janina al programa de Tinelli, Diego La Torre, que entró por una puerta trasera para no ser visto a la grabación del showmatch, para bancar y apoyar a Janina. A bancarla, para estar con sus hijos. La estamos remando. Quiero felicitar a Janina por el temple, la postura que tuvo. Ella se llevó la peor parte. 18.05. Y Janina le contestaba. Ella dice, somos una familia. Tenemos un proyecto de familia. Eso somos, dice Janina, frente a su marido, a sus hijos y a Tinelli. Y esto no se rompe de un día para el otro. Somos una familia con cosas buenas y malas. 18.15. Informábamos el operativo para que la torre entrara a Ideas. Entra por una puerta de atrás. Esto es sobre la calle Fraga, en Colegiales, en Chacarita. La parte de la calle Paralela, que no es la entrada oficial de la productora. La corte, donde ahora se hace el programa de Tinelli, es donde entra Tinelli. Una casa que alquilaron especialmente para que Tinelli entre y pase por los fondos. 18.30. Nancy Pasos contaba cómo fue lo que pasó en la grabación del Bailando. Estabas ahí en el back, estabas viendo la grabación cuando Diego... Sí, impresionante. ¿Qué pasó? ¿Me podés contar? ¿Podés ser nuestro testigo, nuestra cronista del grupo? Sí, obviamente. Estuvo Diego acompañándola con los chicos. Fuerte. Fue un momento fuerte, chicos. Fuerte. Morio, obviamente, que sí dijo algo. Los impulsó, digamos, a que la peleen y todo esto. 18.35. Rodrigo contaba la picante devolución de Pampita. Marcelo le pregunta, Tinelli le pregunta, a Pampita qué opina de la situación. Porque más allá de los puntajes empezaron a hacer un ir y vuelta, un debate, porque este momento televisivo va a ser extenso. Un talk show, como sabe hacer Tinelli, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Cuidando a los personajes y los protagonistas, porque Tinelli se encargó de que la cosa tuviera un cierto orden y concierto, ¿no? Con él como anfitrión. Marcelo le pregunta a Pampita qué opina y ella dice que no opina de la vida privada de nadie. Y que ojalá Janina aprenda a no meterse tanto en la vida de los demás. Janina le contesta que ella lo hace con respeto y en ese momento le da vuelta la cara y la deja hablando sola a Pampita. 18.50. Diego Latorre abandonaba los estudios del bailando. Diego, Juan Sanina Latorre. Hola, Diego. Vamos a saludarte. Buena onda. Con buena onda, Diego. Un segundito. Con buena onda. Ahí lo tenemos a Diego. Y vino a visitar a su mujer. Ahí tenemos a Diego. ¿Todo bien? ¿La reconquista bien? Bueno. Bueno. No, no quiso hacer relaciones, sonrientes. Vino por primera vez. 19.12. Natacha Jait hacía su descargo en las redes. El papelón televisivo del año verán mañana en Showmatch. Con sus hijos presentes que mentía a proteger. Vergüenza ajena. Les dije, ama la cámara más que coj***. Seguramente esta historia de pasiones, perdón y posible reconciliación continuará. Así está la historia. Hoy se verá todo esto en el programa de Tinelli. Y reiteramos, los abogados de Diego La Torre están tratando de frenar a Natacha, que a su vez está frenada porque todavía no logra obtener la cifra que pretende, que son 100.000 pesos, para salir a contar todo lo que tiene para contar, más allá de todo lo que ha mostrado, que los audios son lapidarios, contra Diego La Torre. Si me permiten un minuto nada más, quiero decirte algo, Diego La Torre. Nosotros no inventamos nada acerca de la campaña publicitaria que se te cayó por este escándalo. Vos no estás en condiciones hoy de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Después de haber llevado a tus hijos al escarnio más absoluto. que no pude venir a la escuela por las cosas que le dicen del padre. Entonces, antes de hablar de nosotros, lávate la boca. No te metas con mi credibilidad. Porque las cosas que yo cuento en este programa son ciertas. Y vos lo sabés muy bien. Próximo tema. Otro escándalo, otro gran escándalo. El escándalo de las Escudero, del padre en realidad de las Escudero. La denuncia es tremenda. Tremenda. La denuncia que esta mujer presenta. Terrible. Esta mujer que él llama Gata de Angora. Es tremendo, aparte de cómo derrapó don Enrique Escudero. La denuncia la presentó el 25 de junio. Esta mujer fue con su hija Martina, de seis años. Justamente con un guardia de seguridad civil, el cual había sido contratado por Enrique para seguridad personal de la declarante. En este caso, ella se llama Cecilia Andrea Alonso. Tiene 31 años. Hoy habló en televisión. Ahora vamos a repasar sus declaraciones. Al llegar, retocaron el timbre en la calle de Edo, ya que es un complejo habitacional. Por allí no estaba haciéndole informado por el portero que había cedido a comprar. Lo esperaron y habían acordado anteriormente con Enrique que irían todos juntos al zoológico. Denuncia esta mujer. Posteriormente llegó Enrique, el padre de Silvina y Vanina Escudero al lugar. Le pidió a la dicente, que es esta mujer Cecilia, que su hija pequeña no lo vea. Haciéndole caso, observando que Enrique estaba cubierto con una capucha de la campera y luego se la quitó notando que estaba todo maquillado, simulando estar golpeado. Enrique dijo que estaba disfrazado de payaso, ya que era el cumpleaños de Martina. Pero a la dicente, a Cecilia, le pareció desagradable y hasta temerario cómo estaba maquillado y vestido. Se le hizo una discusión, por lo que Enrique se tornó violento, subiendo un rodado a propiedad de este, dando una o dos vueltas de manzana, actuando como desquiciado, que luego volvió al lugar y la tomó con fuerza con los brazos, provocándole lesiones, que luego la dicente se dio vuelta y este le propinó un golpe de puño en el brazo, que luego la decente, Cecilia, se retiró de su auto con la hija. La verdad es una denuncia tremenda. Esta es la mujer que lo denuncia por violencia de género al padre de las Escudero. Hoy estuvo el parado de Mariana Fabiani, ella, y dijo cosas tremendas. Vamos a ver la primera parte. Ayer sí las dio, vamos a tener en un ratito, te vamos a mostrar un poco, o ahora mismo, no sé cuándo prefieren ustedes, el tape con lo que él declaró. Pero primero vamos a escucharla a Cecilia, que, bueno, como decía antes, es la voz más buscada. Hasta ahora no había hablado y, bueno, está acá con nosotros. Bienvenida, Cecilia. Cecilia, la verdad es que nos llamó mucho la atención cuando nos enteramos de todo lo que estaba sucediendo con tu denuncia y nos gustaría saber un poquito cómo arrancó toda esta situación, ¿no? La denuncia vos la hiciste hace un par de días, la primera denuncia, hay dos denuncias. Sí, esto empezó hace aproximadamente 20 días que este hombre está completamente sacado, o sea, fuera de sí. El cumpleaños de mi hija fue el 25. Y bueno, antes del cumpleaños de mi hija, a mí me quisieron... No, 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 yo, primero nunca fue mi pareja, nunca fue nada mío así de pareja, sino que fue algo, o sea, fue como que estuve, o sea, pero hace mucho tiempo. Sin compromiso. Claro, claro, sí, hace muchísimo tiempo. Ah, sí, una relación casual, digamos. Claro, y él siempre, o sea, me ayudó económicamente en un montón de cosas por el tema de que le tomó mucho aprecio a mi hija y él supo que desde que Martina tiene dos años no tiene al papá y yo estoy sola. Pero él te ayudaba... Económicamente en el sentido de... Como amigo, digamos. Como amigo, exactamente. O sea, ¿ustedes no tenían una relación en este momento amorosa? No, 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 no. Él siempre supo que yo por ahí estaba en pareja. ¿Pero se veían ustedes cotidianamente? Íbamos a comer, yo trabajaba con él, mismo repartí flyers para la escuela de danzas de ellas, las conozco. A las chicas, a Vanina y a ti. Sí, mi hermana, la más chica, trabajó con ellas. Ahora vamos al tema de la denuncia. A ver. Quería ubicarme, pensé que era su pareja. Uy, de hasta el hijo de Vanina. Cecilia, yo pensé que eras una pareja estable que él tenía y que esto se había desatado. No, no, este tipo descarrió y enloqueció. Yo a lo que voy es a lo siguiente, yo hasta estoy lastimada, ¿sí? Por eso las denuncias, por eso la persona de seguridad que fue a declarar a favor mío y... Eso no se entiende. Espera, vamos por... quiero saber la solución de los hechos. Mirá, yo te empiezo desde un principio. ¿Cuál fue el cumpleaños de tu hija que fue el domingo? El domingo, fue el cumpleaños de mi hija. Antes del cumpleaños de mi hija, a mí me quisieron entrar a robar a la calle Buchar. ¿Sí? Él me mandó una persona de seguridad, que esta persona de seguridad también las cuidó en desfiles a ellas. Bueno, este hombre fue el que fue a declarar, bueno, a favor mío, porque vio cuando él me levantó la mano. Y acá tengo a los moretones, abajo de la camisa. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué circunstancias? ¿Qué pasa? El tema es el siguiente. El domingo 25, que fue el cumpleaños de la nena, él me dice, nos encontramos en Las Heras y Casi Maipú, que es el complejo donde vive él. Él, pásenme a buscar ahí con Gastón, que es el chico de seguridad que me cuidaba. Y de ahí nos vamos al zoológico de Luján a pasar el día con la nena. Y lo pasamos a buscar al nene, al nene del de Gastón. Cuestión que llegamos, el de la puerta de Guardian dice, no, Enrique no está. Salió, dijo que lo esperen acá. Bueno, lo esperamos. Cuando Enrique llega con su auto en el Mercedes, frena ahí en la puerta y dice, no, 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 que Martina no se acerque a mi hija. Y estaba todo tapado con una campera y una capucha. Yo cuando me acerco, era una cosa desagradable que me asusté, me puse a llorar, porque este hombre parecía que estaba todo ensangrentado. La cara era una cosa horrorosa. Yo pensé que estaba lastimado. Me alejé, el tipo de seguridad me miraba y me decía, no, no, está loco. O sea, se bajó del auto, se corrió para atrás, se le empezaron a caer los pantalones. Empezó a gritar, dale loco, súbanse al auto, ustedes están locos. Yo me quise disfrazar de payaso por el cumpleaños de Martina. No entienden nada, tengo el disfraz de Frozen en el baúl. Abrió el baúl, miraba, decía, no entienden nada, sacó unas toallitas, me gasté como 700, 800 pesos en maquillajes. Bueno, parte de las declaraciones de Cecilia, esta mujer que dista mucho en cuanto a imagen, más allá que la imagen no dice nada. Pero la verdad que este hombre la pinta de una manera espantosa, ha hablado muy mal del género femenino, más allá de hablar de una mujer, se ha expresado con los términos más obeses. De verdad, repudiables de todo punto de vista, el padre de la Escudero, yo no sé si flipó, se volvió loco, está tomando de la mala, o qué le pasa. Pero la verdad es que ha dado vergüenza en televisión el señor Enrique Escudero. Da mal la sensación de alguien que no estaría bien de la cabeza, me parece a mí. Habló Silvina hoy y dio a entender que el padre estaba teniendo algunos problemas... Psicológicos. Vamos a analizar si le creen o no le creen a esta mujer a Cecilia que habló hoy en la tele. Pero también la enana, Marcela, tiene data fresca porque está hablando con Silvina. Con Vanina. Con Vanina. Son compañeras de radio, hacen radio todos los días juntos en FM1. Y quiero saber qué les están diciendo, Marcela. Nada, me manifiesta su profunda tristeza, Vanina, ¿no? En realidad muestra la sorpresa de que no entienden nada de lo que está pasando. Que en honor a la verdad desconocen a esta persona que se presenta como su padre, ¿no? Ellos no estaban en contacto, ¿no? Con su papá últimamente. Entiendo que no, esto no me lo dicen ellas. Sí sé que me parece que Silvina lo dijo en algún... Sí, y Álvaro también. Álvaro dio una nota y también... ¿Hace cuánto que este hombre se separó? Mira, según me dicen ellas, están separadas hace mucho tiempo. Divorcio hace un tiempo. Tres meses más o menos, sí, entendido. Sí, un poquito más de la separación. Pero la separación es mucho más. Se vivieron juntos. Se separaron, vivieron juntos, pero ahora salió el divorcio y esto es más reciente. Sí, claro, claro, claro. El divorcio es mucho más reciente que la separación. La separación lleva mucho más tiempo. Ellas me hablan de un periodo de dos años que no están viviendo juntos. Cuando yo le pregunto, porque ella me dice, no lo reconozco, no sé, me dice, él siempre fue un gran tipo y gran padre, y esto puedo certificarlo porque yo lo conozco al padre de Las Escuderos en la época en que iba al bailando. Ella bailaba. Y hemos charlado siete veces, otra persona totalmente distinta. ¿Qué le pasó? Me dice Vanina que ella no quiere esconderse porque no tiene nada que ver en todo lo que está sucediendo, pero tampoco puedo explicar cosas que desconozco. Yo le pregunto, ¿tiene algún problema sin resolver tu papá? Y me dice, no sé, Marce, no lo sé. Entonces, la pregunta es, le pregunto si tiene alguna certificación de que la denuncia sea cierta, y me contesta que no, no sabe si está basada en un hecho real o no. Dice, desconozco, porque le pregunto, ¿qué tipo de relación tiene con esta chica? Dice, la chica es la hermana de una chica que trabajó en nuestra escuela. ¿Qué es lo que cuenta la chica? O sea, que cuando dice, y por eso respondiendo a tu pregunta, yo le creo lo que la chica está contando. Ah, Cecilia. Le creo, sí, le creo altamente. Lo que no entiendo es que hace en televisión contando esto. O sea, ¿cuál es la fama que está buscando? Precisamente por eso no hay que creerle, Paula Varela. Precisamente donde está la televisión. No, porque hay mucha gente que por un poquito de fama va, pero no creo que esté mintiendo. O miente por un poco de fama, exactamente. No le creo en absoluto, para nada me resultó un relato absolutamente inverosímil y es claramente la relación de alguien que es víctima, pero no de violencia física. Es víctima porque creyó que la única manera de poder subsistir era aceptándose a un hombre con dinero, que es otro problema cultural que hay. Que son adultos y eligen, porque siempre todos somos víctimas de todos, entonces nadie se hace cargo de ninguna consecuencia que lleva al acto que hace. Pero por supuesto, pero es que la cadena de la victimización no termina más. Lo lamentó es así. Entonces el padre de Silvina también es víctima, porque tal vez está pasando por un problema psicológico y acá nadie se está haciendo cargo, porque la familia suelta la mano, esta chica lo manda... No, 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 esa es otra discusión. Si hay un hombre que realmente cambió, porque yo lo que estoy escuchando desde este lugar es, cambió, no era así, algo le pasa, entonces veamos qué le pasa. Bueno, pero esperamos un momento, si vos no sabés que tu padre ni siquiera tiene una relación, porque yo le pregunto cómo la conoce, me dice, mirá, mi padre nunca me la presentó, yo nunca me habló de ese tema, y es una persona adulta como para tener una relación cualquiera. Pero vos... ¿Entendés eso? Y tiene razón hasta cierto punto. Porque tu padre se separa, tiene una mujer, no tiene por qué venir a contactar. Pero el punto no es la mujer que tenga, el punto es lo que hizo con esa mujer. No, no, es lo que pasa con Cristian, que se sale de la baña, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, es claro, pero muy claro, que se enfermó por un amor tóxico, ¿sí? Tuvo una piba muy bonita como es la chica, ¿sí? Una piba, pilla, porque hoy estaba viendo en el relato, decía que ella en un momento le dio a su hija para que la lleve a pasear y él cada cinco minutos, con la excusa de contarle cómo estaba la nena, la llamaba cada cinco minutos. Digo, pones hasta tu propia hija en juego para poder sacar un problema. Esto fue hecho, que en este caso debe ser dinero. Está claro que tenían una relación económica. Está claro eso. Ella no lo tenía de definir. Pero él la única forma de tener a esta nena era con dinero. Y ella se aprovechaba y él terminó enfermo por esto. Es obvio. O sea que ella es la culpable, ¿es lo culpable? Los dos. Ella lo enfermó. Los dos, él por buscarse una piba tan joven y ella por pícola. Pero esto es algo corriente, común y corriente, esto es lo que quiero decir. Repito, lo que quiero decir es que en todo caso esta mujer, cuyo comportamiento me resulta deleznable por completo. Deleznable por completo ir a la televisión a un programa muy visto, concentrar así la atención, deleznable por completo. Igual es una víctima, porque en esta sociedad, yo les cuento, no muchas mujeres te cuentan que no hay otra forma de crecer, sino es a través del empujón que te da un macho. Ese es el problema grave que hay. Entonces, muchas mujeres son adultas, como dice Paula Varela, podrían tener otra vida, pero ¿sabés qué? Están inscriptas en un marco cultural en el que todo el tiempo lo único que te cuentan es que si tenés un macho con guita, es mejor. Bueno, es verdad. ¿Sabés que con el tema de la mediatización de esto fue algo muy llamativo? Porque vos veías que en el programa ella dice, bueno, y acá tengo una carta que él me escribió que, según leía Mariana, tenía un momento que eran delirios. No era nada más de ver, no se podía leer, es reproducible. Le preguntaron, ¿la presentaste en la justicia? No, no, todavía no. Es decir, las pruebas fuertes, digamos, en definitiva, no las presentaba la justicia, sino que las llevaba a la televisión. Bueno, igual de todas maneras, es una persona que no puede alcanzar a definir el tipo de relación que mantenía con el señor. No, no, no la puede definir públicamente. Bueno, por eso... Porque no queda bien que diga, lo gateaba. No me grites, por eso, bueno, por eso, pero no me grites, a mí no tengo nada que ver. No, bueno, pero... Están tratando de definir esto. Sí, está mucho de oído a vida. Sí, claro. Perdón, perdón. Que no puede definir, no tiene demasiado en claro tampoco muchas cosas. Es decir, si la palabra es gatear, como corresponde en este caso, porque así lo está definiendo ella, una relación que, bueno, yo tenía una cosa firme, lo gateaba. ¿Lo gateaba? Sí, pero ella misma lo dice. Pero si hasta un último momento le pedía plata. Es lastimoso y es feo lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa, César? A ver si es esa para sacar, por favor. De la zona norte a mí me han contado... Opa. Hola, ¿sí me trae de la galera información? Una ex amiga de esta señorita. Ah, ¿sí? Que no habla demasiado bien de ella, de su forma de proceder con los señores. ¿Por qué? Sin echarle la culpa a la señorita. Si gateaba o no gateaba es un problema de ella. Yo me atrevería a decir que puede ser, la situación por lo que me contaron hoy, que este señor enloquece cuando ella le plantea que está con otro señor. Claro. Acá viene el problema básicamente. Yo no le dije a la angora muy fría. ¿Qué pasa? ¿A qué le decís la angora, Cecilia? No, a la angora. ¿Qué pasa? La angora. La angora. Es angora, ya le quedó angora. La señorita de angora. La angora es un gato fino, sí. ¿Angora? Ah, un gato fino. Dizqué el celular al lado de mi gatita de angora. No moleste la señora, contestó el contestador. Manipuladora, calculadora, observadora. Y angora. Y angora. Hay que ver también si esa carta, de verdad, ella dijo que la carta recién... Yo tengo una pregunta para vos. ¿Vos creés, Mimi, tal vez y solo tal vez, en un hecho de originalidad de tu parte, si lo decís, que ella quiere ir al bailando? Obvio, bebé. ¿Se quiere comer al pollo tuyo, seguro? No, todavía no, porque no lo conoce. Ya se lo va a tener como mujer que soy, porque no me gusta que por ahí, viste, se confundan las cosas. A ver, Marcia. Esto no atribuye el hecho de que ella haya tenido una actitud que no corresponde con un caballero, que el caballero tenga alguna actitud. No, no, no. Esto está bárbaro. No, no, pero está bárbaro que lo aclaremos, porque viste que en el fragor de la batalla se confunden las cosas. Sí, aparte, cuando se habla de gatear, estamos poniéndole nombre a algo que hasta ella misma está diciendo, pero tampoco es para enjuiciarla. No, no, por eso, pero ella lo está definiendo. Es terrible que lo decida así. Se contradecía todo el tiempo, yo vi la nota. O sea, en un momento ella dijo como que la carta esta se la mandaron, no sé, hace un mes y recién la leyó anoche y fue hoy al diario de Mariana. ¿Entiendes? Cosas, la veía y no, le creí mitad. Obviamente que si lo está exprimiendo en los medios es porque algo busca mediático. Si dijo que no tenía laburo. Porque si no, va a hacer la denuncia y te quedas en tu casa. Dijo que no tenía laburo, que quería laburar. Querida, querida, vete a limpia casa si tú no encuentras, vete a un bar a trabajar. No se te van a caer los anillos. Bueno, hay que empezar también, esto es lo que dice Franco, es cierto, ¿no? Hay una idea, por eso somos todos víctimas ahora, que por a través de la televisión vas a alcanzar justicia, por a través de la televisión vas a conseguir trabajo, por a través de la televisión te vas a hacer famoso, por a través de la televisión es la única manera que te puede salvar. Es una idea instalada, es una idea instalada. Y si aparte una chica está acostumbrada a tener un pasar de vida, porque la plata se la da a un señor, lo que no sé si llama gatear o no gatear, pero por él le quiere hacer un novio, capaz le hace el novio o puede ser un matrimonio, pero después, claro, si no tiene trabajo, no va a ir a limpiar una casa, como dice la señora. Bueno, pero por eso digo, pero me parece que hay que también empezar a derrotar esas mentiras, ¿no? Porque en realidad es un trabajo como otro mal, te conocen, tendrás más posibilidades, pero es otro trabajo como cualquiera. Perdón, y hay algo que no se hace en los medios todavía. ¿Cómo? Que hay algo que no se hace en los medios todavía porque matan a una mujer cada 18 horas, y este es nuestro contexto, pero hay una industria de falsas denuncias de violencia de género. Bueno, eso también. Es muy incorrecto hablar de esto, yo lo sé, me hago cargo, es muy difícil afrontarlo, es muy difícil ponerlo sobre el tapete, pero hay una industria... Bueno, pero... Pasó a ser también un arma. Exactamente. Porque lamentablemente, porque lamentablemente hecha la de ahí, hecha la trampa, aunque sea una frase hecha, y así como está la industria del juicio, también el hecho de que la violencia de género se haya maximizado popularmente, lo cual está bárbaro, hace como lo de gente para vengarse de un tipo, lo denuncia y capaz que el tipo no la tocó. Pero, ¿sabés qué pasa, Rodri? Lo peor que le puedes hacer a un hombre es denunciarlo por violencia de género o decir que es pedófilo, en realidad, ¿me entendés? Porque de ahí no se vuelve, no se vuelve. No, 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 pero algunos pedófilos volvieron, ¿eh? No, 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 pero digo... Bueno, sí, pero de la mancha, decí, de la mancha. En la Argentina sí, pero digo, son terribles, o sea, son denuncias que te caen y te destrozan. Mariela, su padre te va a contar en un minuto cómo están hoy las hermanas Escudero, que son mediáticamente las víctimas en el sentido de que son las famosas de esta historia y su padre, de verdad, está dejando muy mal para a la familia y a este apellido. Segunda parte del relato confuso, por cierto, aquí lo marcaban, contradictorio, pero bomba, relato bomba de Cecilia, la mujer que denuncia al padre de la Escudero por violencia de género. En ese momento nunca te había pasado algo así, siempre fue un hombre... ¿Lo tomabas como un padre o fue tu amante en algún momento? Porque primero parece, según tu relato, parece en un momento que fuera como un padre y como un abuelo para tu hija. No, irá, irá... Y en otro momento me da la sensación como que tuviste algo con él. Hace muchísimo tiempo. Algo, algo. No, y ahora era una persona que, ya te digo, me ayudaba económicamente, era bueno con mi hija, todo, pero descarrió, descarrió completamente. Esto es solo el principio de lo que está pasando. ¿Qué pasa después de que...? Arrancó el auto, lo acelera, se pone nervioso, o sea, se vuelve a bajar del auto, me agarra a mí de un brazo, me aprieta, me pega una piña, acá los cosas que tengo. Salta Gastón, este chico de seguridad, y le dice, no, pará, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Los vecinos llamando al 911. Todos los vecinos llamando al 911. A todo esto yo tenía mi auto, este tipo me había sacado el auto y me lo dejó en su cochera. No me quería dar mi auto, que estaba en la cochera de él. La policía le dijo que iba a tener problemas y no me daba mi auto. Después me lo da, siguió puteando, amenazando de muerte, diciendo que iban a cagar fuego todos, que si no subíamos al auto y nos íbamos con él al zoológico, que todos íbamos a cagar fuego. Yo logré irme con el auto con mi hija. Eso fue el domingo. El domingo. Ese día no hacés la denuncia. O sea, llega la policía pero no hiciste la denuncia. En el día de ayer, yo me voy, me tengo que encontrar con él para que él me dé una plata que me tenía que dar para pagar una cosa del cumpleaños de mi hija. Algo que él te daba de onda, porque digamos, esta ayuda que él te daba. Era para pagar el cumpleaños de la nena que él me lo, nada. Te lo había ofrecido. Me había ofrecido para pagarlo, claro. Se lo estaba pagando él el cumpleaños a mi hija, sí. Después vamos a entrar en ese terreno, porque también llama la atención, digamos, para los que están mirando y nosotros que estamos escuchando tengo mucha atención, el tipo de relación que ustedes tenían, porque digamos, que se ocupe del cumpleaños de tu hija, que la quiere llevar a solo, digamos, hay como una relación de afecto, se nota muy cercana. O sea, ustedes, después entramos ahí. Primero quiero que me cuentes el tema de los hechos que ocurrieron, que llevaron a la denuncia. O sea, vos entonces te encontrás con él para que te dé este dinero para pagar el cumpleaños de tu hija. Sí, cuando me encuentro, esto fue en Vergara y Avenida Maipú, que hay una heladería, una CDR, bueno, ahí en esa heladería encima trabaja mi hermana, él la fue a amenazar, justo ayer también la fue a amenazar ahí en su trabajo. ¿No se habían hablado desde el domingo, del episodio del domingo, que había sido muy fuerte, hasta el día de ayer? No, fui, busqué la plata, cuando doblo con mi auto por la avenida Maipú, él dobla en la avenida San Martín, se mete para adentro, yo sigo por Maipú, cuando vuelvo a doblar, no me acuerdo qué calle era, me lo vuelvo a cruzar, prende las luces del Mercedes, a todo lo que da, me acelera, pero a 200, no sé cuánto era, pero con todo, y me encierra. Y yo me subo con el auto a una... Bueno, ahí este relato que hoy fue parte de la tele, y un caso que va a seguir, porque sobre todo lo que se espera, más allá que dieron alguna nota de ocasión, alguna telefónica, la palabra fondo de las hermanas Escubero. Igual, recordá, si sos víctima de violencia de género, si sabés de casos, tenés que llamar al 144 y lo tenés que denunciar. Después se comprobará la certeza de esa denuncia, pero hacelo, nunca dejes de hacerlo y nunca tengas miedo. Habladi, me gusta. ¿Cómo es el tamaño? Tomá. Capaz que el Tirri le escribió a mi hijo para salir de joda con chicas. Vamos al cielo. Tomá, Belina, lescano. ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, bueno! Ya nos metemos con la bomba de la bomba. Todos la quieren, todos la odian. ¿Por qué despierda todo esto la bomba tucumana que mide picos de rating y se transforma en unos personajes más atractivos del bailando? Gladys la bomba tucumana la rompió en el bailando, pero lejos de disfrutar de su presente, dispara contra todos y abre varios frentes de conflicto. La bomba estalló, Marcelo. ¡Se viene un... ¡Dios! Gladys Nelys Jiménez nació en San Miguel de Tucumán. Comenzó su carrera profesional en el año 1984, cuando pasó a formar parte del prestigioso grupo de Tito Juárez. Recién en el año 1989 se edita el LP La Bomba Tucumana, trabajo discográfico que marcó un hito en su carrera y el cual forma parte de los clásicos de clásicos de la movida tropical de Argentina. Ese disco vendió más de un millón y medio de copias, lo cual la ubicó en el primer lugar del ranking en todo el país y también en países limítrofes. Con este álbum logró llegar hasta México, en donde fue invitada por Verónica Castro. ¡Dios mío de mi vida! Sin embargo, en El Amor no le fue tan bien, aunque ahora está con un joven 28 años menor que ella, pero no tiene mucho sexo. No, escuchá, venimos mal con la parte sexual. ¡No! O sea, ¿el futbolista quiere y vos no? No, él es, imagina, 28 años. 28 años, ¿sabés qué? Te agarra en Tucumán, en Santiago, te lleva por la Rioja, te lleva por Mamarca, te agarra, te tira por las cataratas. Vengo así... ¿Por qué Gladys? Qué tremendo esto, eh, atención. Gladys aparentemente no quiere saber nada. No te quedó la boca. El tiempo fue pasando y pudo llegar a la pista de baile más famosa. Pero en el mismo instante que se conocía la noticia de su participación en El Bailando, comenzaron los conflictos. En un principio, hizo polémicas declaraciones sobre Gilda. Quería saber, ¿qué pensás que hubiese pasado con Gilda si no hubiese tenido ese accidente? ¿Pensás que se hubiese convertido en lo que soy? Eh, no, sinceramente no. Pienso que hubiese sido una más del montón. Pienso que hubiese sido una más del montón. Luego, continuó criticando a Lali Espósito y la princesa del pop argentina no se sumó a la pelea. Nunca me la crucé en toda la gala, pero qué loco que de lejos me vea la actitud. Le mando un beso, es una diosa. Aguante, Gladys. En su debut en El Bailando, siguió polemizando con el jurado y se cruzó con Polino por sus declaraciones contra Lali. Sos una lengua larga. Te metés con Lali, te metés conmigo. Bomba Tucumana, te metés con Lali, te metés conmigo. Lavate la boca ante el hablar de Lali. En la primera sentencia, disparó contra Agapornes. Tuvieron un momento, tuvieron un momento ellas. Sí, como yo tuve el mío, los 90 fue mi época y ahora no es. Ahora soy un clásico, ellos son, fueron una moda y ahora no sé qué son. Presentó a su hijo en el certamen. Los problemas recrudecieron y más cuando entró al show. Ah, este, claro, este es tu único hijo. Claro, este es el que venía al piso. Mirá lo que ha querido. Así era, así. Mirá lo que creció este guacho. Y 25 años atrás, Marcin. El pelo, el pelo honguito. Claro, es verdad. Qué lindo ver. Vos te contaban igual el pelo que él. Es verdad, tenés razón. Menos mal que ahora te hicieron otro. Mirá, ahí estaba claro cuando venía. Mirá, teníamos el pelo igual con él. Mirá. Mirá, ahí está, molodón. Mirá, sé que lo amás mucho y que es, nada, ya sé lo que significa para vos. Y te emociona él ya. Él es todo en mi vida. Es mi único hijo, vos sabés, porque vos sos papá y yo te veo siempre como sos. Y todo el tiempo hablando de tus hijos. Y él es el único. Y es el amor de mi vida, es el motor, la fuerza, las ganas de seguir. El que me impulsó, el que me motivó a venir. Mimi lo acusó de querer sacarle al tirri. El bombito se quiere comer a mi pollito. Y la bomba no tardó en contestarle. No quiero defender a mi hijo, porque mi hijo se la sabe defender sola. Tiene así esto que Dios le dio cuando nació la partera. Dijo, macho, dijo la partera. Entonces, mi hijo tiene así esto, bien puesta y se va a saber defender solito, como su madre le enseñó. Sin buscar un poco de paz, la bomba se tiró contra Marcela Baños. Marcela Baños le encanta venir a sentarse a opinar acá. Acá no sé si se cree que es la banderada de la movida tropical. No sos, no Marcela. Vos no sos la banderada ni el burlando de la movida tropical. En el medio de tanta polémica, se conoció un recibo de sueldo, donde cobraría 27 mil pesos como funcionaria. La bomba tucumana en pie de guerra. La bomba contra todos y todos contra la bomba. Ay, me encanta el burlando de la bomba, me apasiona porque despierta, mueres y odios. Yo quiero decir una cosa, la banco a full, a full, a morir. Tengo gusta la bomba. Me encanta la bomba. Me encanta siempre, siempre. 100% actitud la bomba. Siempre la banqué. Pero no me gusta, bomba, no me gusta cómo lo tratás al pibe, el pibe que sale con vos. No me gusta cómo lo trata. Quiere de... Lo ningunea, dice que ella no lo quiere hasta el cielo, sino que lo quiere hasta el techo. El pibe llora. Dice que ella está con el climaterio. Ay, el climaterio hace palabras que me quiero... Bueno, que ella está con el climaterio, la bomba. Pero la culpa es que el chancho es si no es el que le da de comer. Digo, bueno, te puede dejar tratar así, ¿dónde está su dignidad? Pobrecito, pero... La dignidad de macho es un muchacho. Es un muchacho. Es otro escudero, ¿no? No, es otro escudero, al contrario, es un muchacho ubicado. Sí, pero se deja... O sea, escudero estaba loquito por la chica. Quedó, quedó. La culpa siempre es nuestra. Quedó, siempre, ustedes son los más grandes del mundo. Quedó, es claro, los otros días que ese chico está re enamorado de la bomba tucumana. Muy enamorado. Muy enamorado. Pero ella, ¿por qué no está enamorada? En un momento, el hijo le hacía mimitos en la cara, así como yo le hago a Pardini, ¿eh? ¿Quién le hacía? Para consolarlo. El bombo. El diablo, claro. ¿Lloro en serio o era un chiste? ¿Lloro en serio? No, no. ¿Lo haces llorar? ¿Qué interpretas con ese caso? Esa opera como un papucho castrador, digamos, de madre, no tiene nada, la bomba, directamente. ¿Un papucho castrador? No, ya lo dijo la partera. Claro, y por supuesto, sus novios y su hijo son, en todo caso, rebaño, y nada más que rebaño. Apareció una nueva denuncia el fin de semana contra la bomba. ¡Guau! El novio la conoce. Es prima de la bomba. Es la de la vez pasada. Y cuenta que Sebastián Escasena, el pobrecito aquel que, según Cristian U, debería tener más actitud de macho, la llamó por teléfono a Jorge Pino Salazar, diciéndole, el novio de la bomba, diciéndole un poco como, digamos, de acuerdo con la bomba, diciéndole cosas que son irreproducibles. Primero tratándola en masculino, pero además cosas vinculadas al HIV, y nada más que son verdaderas, y a la otra enfermedad, el HIV no es una enfermedad, verdaderamente irreproducibles, verdaderamente irreproducibles. Esta Salazar no es la que salió amenazando al principio. Sí, es la misma. Esa, esa, claro. Y eso, o sea, ¿qué puedo decir? Pues nada. Impresentable, Franco Torquia. ¿Cómo? Impresentable esa muchacha. Impresentable. ¿Por qué es impresentable? Porque se quiso colgar de la Gladys, de la Gladys, me salió yo al artículo cubano, se quiso colgar de Gladys, apenas resurgió acá en Tinelli. Hablando barbaridades, y ya está amenazando. No, pues no, perfecto. ¿Cómo explica vos que es tan perturbada Gladys la bomba tucumana por la sexualidad de su hijo? ¿Por qué tanto la perturba, Cristiano? A ver, yo creo que es una mujer muy conservadora, ¿sí? Es una mujer que no está en el medio de todo este lío. Bueno, perfecto, que se vuelva a Tucumán, que no está en la televisión. No está en Open Night, por ahí como sos vos. Que vuelva a Tucumán, que vuelva a Tucumán y que no está en la televisión. ¿Por qué? Porque encierren en la casita. Que la encierren en la casita, directamente. No, bueno, escúchame, encierren en la casita. Yo hablé con Tiago, le mostré el Facebook del Cipoli Takis. ¿Cómo se llamaba? Ese Takis, también era Takis. Bueno, este chico decía que había... El peluquero, el peluquero. El peluquero que salía con él, hizo arrepentimiento. Y me dijo, viste que es verdad, a mí me costó mucho demostrar esto, pero no es porque yo tenga algún problema con el tema en particular, es que no es verdad en mi vida. Claro. A mí me gustan las chicas. Perfecto, que no vuelva a decir, nació Machito. Y otra cosa quiero... Bueno, pero eso es la mamá. Va a bailar Gilda. Su próximo ritmo, que es una que la sepan todos, etc. Bueno, perfecto, yo no sé ni decir de salsa de atre, no sé de qué hablan cuando hablan de todo. Perfecto. Pero Franco, ¿vos pensás que lo elige ella, el tema? Lo elige a propósito. Sí, lo eligen los participantes. Le mandó a propósito un mensaje cínico al fan número uno de Gilda, Gastón Alarcón. El que vino acá, el que vino acá. El que vino acá, el Sildero, exactamente, que es muy famoso. ¿El Sildero dijo al Sildero? Le dijo, esto es para vos, va a bailar Gilda, o sea, oiga, bailando, colgándose del cadáver de Gilda, y ahora hace un uso cínico. No, no, no digas esto, porque ella le llamaron porque es la bomba tucumana. Por favor, que Paula Varela discrepa con vos. No, le llamaron porque es la bomba tucumana. ¿Qué otros referentes tan populares de antaño, con todo el respeto de la bomba, tenemos como para convocar al bailando? La dueña de la boutique del 87 que te vendió esa blusa sería más rendidora que la bomba tucumana. Mirá lo que te estoy diciendo, que vayas a ver dónde está hoy capaz que sin trabajo. Bueno, le podríamos tirar una bomba. Bueno, en medio de la polémica con Roma Tucumana, nos vamos a poner buenos por un ratito, solo por un ratito porque saben que no es lo que más nos gusta la bomba. Pero vamos a irnos a Rosario para hacer la previa de la boda de Messi, con personajes entrañables. Si yo les digo Mónica y María del Carmen, no les dice nada. Mamá, María del Carmen, mamá, beso, mamá. Se las voy a mostrar. No, no, a las que tengo para mostrar. No, no, no se asusten, no se asusten. ¡Qué lindo! Un minuto, tengo a las maestras de Messi. ¡Un minuto, un minuto, un minuto! Ya nos vamos a Rosario, venda por favor. Confrontados en Rosario con la previa de la boda del año, la boda de Messi y Antonella, todo el mundo, la prensa internacional, cantidad de invitados. Revolucionado, ¿no? Todo el city center de Rosario cerrado, preparado, le hicieron la despedida de solteros ya el miércoles a Messi. ¿Dejaron de allanar el hotel? Dejaron de allanar todo. No, el casino, ¿eh? Sí. El casino. No, no, bueno, pero allanan el casino, no el hotel. Bueno, pero todo ese complejo es lo que se va a usar para esta boda. Vamos con Carolina, que nos presente a estas invitadas de lujo que tenemos, por favor. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Estamos nada más ni nada menos con las maestras del maestro. De primero a cuarto grado fueron quienes les enseñaron sus primeros pasos en la educación a Lío Messi. Como vos decías, está todo vallado el hotel, el city center de Rosario, está todo vallado porque entraban y salían jugadores en autos, todos los que llegaron a Rosario. Y acá estamos con ella. María del Carmen y Mónica te saludan. Rodrigo. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Aquí estoy con Carlita y con todo. ¿Cómo les va? ¿Vos? Muy bien, ¿cómo va? Perfecto. ¿Cuál es María del Carmen, la que está hablando? Bien, hola, yo soy Mónica. Ah, vos sos Mónica, bien. ¿Cómo te va, Carla y Rodrigo? María del Carmen. Mónica es la maestra de primer grado. ¿De primero o cuarto grado? No, fui de primer grado, segundo, tercero y cuarto, sí. A los cuatro grados los tuve. Bueno, y... Así que bueno, orgullosa. ¿Van a estar en la boda, están invitadas, chicas? No, no estuvimos, no estamos invitadas a la boda. La boda es muy... Solamente van dos superamigos, con los cuales él pasa año nuevo acá en Rosario, y Cintia, que también es otra compañerita, que hicieron toda la primaria juntos. Ellos tres nada más, las maestras no. No, es una boda bastante cerrada, me hubiera encantado, pero no, no tuvimos el gusto. La verdad que a mí me hubiera estado encantado porque... Pero pará, ¿la iglesia pueden ir o no? ¿No pueden ir a la iglesia y a chusmear? No hay iglesia, por eso, besos. Es que no hay iglesia. No, Carla se suspendió la iglesia. No, 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 lo hacen adentro. Ellos iban a ir a la catedral. No. Y claro, ahora están en una carpa, están armando para que puedan hacer... Pero, ¿cómo era ese Lionel Messi chiquito, 7, 8 años? ¿Cómo era? Uno se lo imagina jugando al fútbol en todo el horario de la escuela, pero ¿cómo era él? Un dulce. Un dulce, como sigue siéndolo, muy chiquitito, muy tranquilo, muy silencioso. Se sentaba en la primera fila por su estatura, con su compañerita Cintia, amiga de toda la vida. Y la verdad que a mí nunca me dio problemas. Sí que era terrible en los recreos, se transformaba, pero dentro del salón siempre fue muy respetuosa y me costaba hacerlo hablar. No quería... Sí, siempre fue corto para eso para hablar. No porque no supiera, sino porque era muy tímido, muy tímido. Siempre fue muy tímido. Un tipo de pocas palabras. Siempre, siempre. Ahora, quiero preguntarle a María del Carmen, la maestra de música, que es la que está al lado tuyo, ¿no, Moni? Sí. Ahí está. Dime. ¿Cómo estás? ¿Es cierto que jugaba la pelota con una botellita y llegaba tarde y retrasaba las clases de música, Lío, cuando era chico, cuando iba a la escuela? Así es. Y era lo que en una oportunidad hizo que una maestra le dijera, bueno, basta, termínenla de llegar tarde al salón porque Maradona es uno solo. ¡No, en serio! Mirá quién se lo dijo, justo a él. Claro. Eso lo dijo Silvana, su maestra del séptimo. Estaban en séptimo. Entonces ella ahora siempre nos cuenta esa anécdota y dice que mirá vos lo que fui a decir yo, siendo que lo tenía enfrente, y le dije Maradona y uno solo. Y Messi también. Así que bueno, increíble. Bueno, claro. Increíble. ¿Cómo? ¿Qué dice Maradona? Con los hijos que tienen Maradona son muchos ahora. Así que bueno, tenemos muchas anécdotas. Contanos. Por favor. Cuéntenos algunas. A mí, bueno, esa es una de las anécdotas después, la de, ¿cuál era la otra? Yo ahora estoy media como... Bueno, contamos también de que Lío, cada vez que viene acá, bueno, nos contaban que se lo llevan camuflado, ¿es verdad?, a un club de por acá. Ah, así es, el suegro, o sea, el papá de Antonella, lo disfraza y se lo llevan a un club para que no lo identifiquen. ¿Para jugar al fútbol o para qué? ¿Para ver un partido? No, 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 para ir a natación. Ah, para que siga entrenando. Claro. Y que nadie sepa que está acá. Ahora van a saber. Claro, claro, o sea, que él cuida su imagen. ¿Cómo está la escuela hoy? No, 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 yo estaba pensando... Sí, ¿qué pasó, Moni? ¿Te acordaste alguna anécdota? Tenemos un poco de delay, obviamente, entonces... No, que estaba pensando, que me recordé... ¿Qué te recordaste? Porque por ahí es difícil, acá en televisión... Te puedo tener nerviosa. No, que les quería contar que una de las cosas que me pasaba a mí siempre, que él siempre fue nada vanidoso y que cuando venía la mamá con sus copas y medallas que había ganado el domingo en los campeonatos, él no la dejaba pasar, se levantaba inmediatamente y paraba a la madre en la puerta para que no entrara. Se daba vergüenza. Así que nunca nos enteramos de nada. Yo no me enteré de que él era un crack infantil hasta que fue más grande y salía en las revistas. Así que, bueno, una de esas. Lo que quería preguntarles, lo que quería preguntarles, chicas... ¿Y fue cuando participó en...? ¿Cómo? Lo que quería preguntarles es cómo está la escuela hoy. ¿Cambió la escuela? ¿Él ha colaborado económicamente? Porque él labura mucho, por supuesto, también con la solidaridad y hace aportes. ¿La escuela está mejor él por la escuela en la que se crió, en donde estudió? Así es. ¿Qué ha hecho? Y colaboró mucho con la escuela. Por ejemplo, en una oportunidad se acercó la mamá con un periodista, un fotógrafo, para decir que en España una fundación le había donado computadoras. Y le dijeron, ¿a quién querrías donarlas? Y él dijo, a mi escuela primaria. Entonces, la mamá llegó en el mes de febrero, recuerdo, todavía no habían empezado las clases, y se firmaron todos los papeles y, bueno, la escuela tuvo tres computadoras de última tecnología gracias a la donación de Lionel. Después, en otra oportunidad, también donaron dinero para pintar toda la escuela. Bueno, bien, bien. Te cuento, Rodri, que acá tenemos un trabajo práctico, de Lío, nada menos que de Lío, ¿de qué grado es? De segundo grado, donde le preguntan qué quiere ser cuando sea grande. Mirá, te lo muestro. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Y qué dice? ¿Qué contesta él? Y lo que contesta es un gato. Nos van a contar ellas por qué dijo un gato. ¿Un gato? ¿Un gato o un gato? Un gato, quería ser, sí. Un gato, gato. ¿Por qué no veo la letra de Messi? ¿Por qué no se llega a nada? Claro, en la letra de Messi dice un gato. Y abajo le preguntan por qué, ¿viste? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Un gato, ¿por qué? Tiene siete vidas. Ah, porque tiene siete vidas. Mirá qué pillo. Porque tiene siete vidas. Mirá, sí. En la primera vida, mirá todo lo que hizo, no sé, las próximas seis, ¿qué hacemos? A ver, Marce Pegua le va a preguntar. Que acá hay un montón de preguntas. Sobre todo para la profesora de música. Esperá, 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 un poquito. ¿Sí o no? Sí, sí, dale, Marce, dale. ¿Vos de la música? A ver, ¿qué me preguntan? Mirá, es duro lo que te voy a decir. ¿Vos le enseñaste el himno a Messi? No. A ver. ¿Vos le enseñaste el himno a Messi? Ay, esa es la broma que me llevo siempre. No, 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 no. Es cierto. Es cierto. Pregunta bomba de feudales. Porque claro, después no lo canta, ¿no? No lo canta. No, no lo canta. ¿Por qué no lo canta? No, viste que él cuando está en los partidos no canta. Pero entendamos que se fue a los 12 años y ya tiene 29. Se lo olvidó de sí. Prácticamente. Ah, sé que de verdad no lo sabe. Andá a saber. Yo lo defiendo, yo lo defiendo. ¿Lo aprendió? ¿Lo cantaba en los actos escolar? Sí, lo cantaba. Lo que pasa es que él en los partidos se está concentrando. Y entonces como que, bueno, él escucha el himno y es como que se concentra. Está bien, está bien, no, te pregunto. Claro, no, porque no lo sepa. ¿En los actos de colegio lo cantaba? Cantar. ¿En los actos del colegio lo cantaba? ¿Eh? ¿En los actos del colegio lo cantaba? Sí, lo cantaba, lo cantaba. ¿No es cierto, María? Chicas. Así es. No solo cantaba, sino bailaba folclore. Bailaba folclore, chicos. ¿En los actos? ¿Bailaba folclore en los actos del colegio? También. Mirá qué lindo. Y tiene una pregunta. ¿A Antonella la mujer la conoce? Sí, todos los años en la escuela. ¿Antonella la conoce? No, yo no la conozco. A ver, ¿y había alguna noviecita en la escuela que ustedes decían, bueno, Lío gusta de...? Bueno, todos decían que su noviecita era Cintia, pero Cintia era su amiga. Cintia es la que va al casamiento esta noche. ¿Por qué? Es pelote. Claro, va al casamiento, porque la mamá de ella era un vecino y la mamá de Cintia le dio la teta a Lío. Entonces son hermanos de leche, no pueden ser novios. Ah, mirá. No, 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 no. ¿Qué tiene que ver? ¿No puede? Los mejores amigos son Walter Barrera y Vallenio. Bueno, pero hay varias chicas. A ver, ayúdame, ¿cómo se llamaba aquella otra que dijo que había estado con Messi, ahora madre grande, que la madre la persiguió con un sartén en el supermercado? ¿Ah, te acordás? Sí. ¿Macarena? ¿Macarena? Ay, no sé, porque yo en... ¿De combate? Macarena Lemos, que dijo que había estado con Messi, la mamá de Messi lo persiguió con una sartén por todo el supermercado. Ayúdame. Así que cuidado con las otras novedades. ¿Cómo eran los padres de Messi? Tendría que estar Silvana o Andrea, que son maestras de los grados grandes. Yo no lo vi. Era muy chiquita. Claro, ahora de grande, porque yo no sé esa historia. Esperen un segundo que Paula Varela es una compañera nuestra que está muy desatada. Sí, no sé qué les pasa ahora. Ay, porque muero por preguntarles tantas cosas, aprovecho que las tengo. Los padres de Messi, ¿cómo eran? ¿Eran de ir a quejarse por las notas de Lionel? ¿Eran padres más tranquilos? Yo tuve contacto con Celia. Celia es maravillosa. Celia es una mujer siempre presente, una mujer sencilla, que los valores que le dio a su hijo es lo que es ella. Hasta el momento, ahora yo me la encuentro en el supermercado, como una persona viene en jean, así nomás, anda por el supermercado comprando y te habla, lo más bien. Le llevaba las medallas al colegio que le conté recién, que le llevaba las medallas y le dio no. ¡No, no, no, no! Así que yo creo que le debe haber encerrado la boca para que no me lo diga. Como buena maestra la está retando a nuestra cronista, a Carolina, está bien. ¿Y Jorge era de ir a pedir canje en cooperadora? Yo lo conté, me dice. Claro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Mais trae mi directora? ¿Al papá Jorge lo conocían? ¿Era de ir a pedir canje en la cooperadora o cosas así? ¿Vos lo conociste? No, no lo conocimos Yo no lo tuve Con presente Yo sí a la mamá nada más Bueno chicas, ¿de qué se disfrazaba? Pero me dijeron que también La familia era fabulosa, maravillosa Y siempre lo acompañaban a todos lados ¿De qué se disfrazaba Leo En los actos escolares? Porque viste que a uno le dan una cosa El vendedor de empanada El corcho quemado De todo En una oportunidad hicimos todo un acto A través de un cuento De duendes, hadas Y él estaba disfrazado de duende No tener esa foto, ¿no? Chicas, gracias por esta reseña Estamos sobre el final Gracias por haber salido de Rosario Te quería mostrar Para que sepa Que lo tengo de recuerdo Porque una vez en un programa Él reconoció, le preguntaron Si se acordaba de la maestra del primer grado Y dijo, sí, Mónica Domina Y un día que fue al McDonald's Y se encontró con mi hija Me mandó este mensajito Que me hice con cariño para Mónica Así que lo guardo Para toda la vida Todo eso que tiene la IVA Gracias, chicas Gracias, emotivo Gracias, estamos sobre las 7 de la tarde Beso para Caro Que se quede cubriendo todo el casamiento Vos tenés que hacer agradecimientos Tenemos que aplaudir a nuestros cámaras En el Día del Camarón Quiero denunciar que Holley me quiso mandar a casa Porque no paro de toser en todo el programa Disculpas, disculpas No paro de toser en todo el programa Y voy a decir una cosa más Pardini con vos no se puede trabajar Escuchaste? Ya te lo digo No se puede trabajar más con este tipo Él sabe por qué Beso para Laura también del gimnasio Que siempre me pide que le mande un beso Y vos a la pelu, ¿no? Y a Bebé Sander le mando este beso enorme Y hoy es el día que te contamos todo Un beso a mamá, a la abuela, a Nenina Este beso a Nenina te amo con todo mi corazón Bueno, los chiquitos Mañana a las 6 menos 4 estamos acá Porque este programa es una bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!